reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica y ha asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la lección divina para tratar de que vivan la experiencia de dios a través de su palabra si es primera vez que me visitas aquí en el canal te informo que abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que entres a poder estudiar a profundidad este método de oración con la palabra de dios también te invito a que nos regales el me gusta que tanto necesitamos para que este vídeo pueda ser difundido en toda la plataforma youtube al igual te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te avisen cada vez que subamos material sin más preámbulos vamos a comenzar este nuevo día abriendo nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de dios a escuchar lo que dios tiene para nosotros hoy en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oremos juntos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén bien ahora te invito a que abras tu biblia en el evangelio según san lucas capítulo 6 versículos del 20 al 26 leemos en nuestra biblia mientras escuchamos la lectura en aquel tiempo mirando jesús a sus discípulos les dijo dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de dios dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reirán dichosos serán dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y maldigan por causa del hijo del hombre alegrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo pues así trataron sus padres a los profetas palabra del señor gloria a ti señor jesús bien y ahora entramos al primer paso de la lección divina que es preguntarnos qué dice el texto que acabamos de escuchar que acabamos de leer es el momento de repasar lo leído y subrayar las partes más importantes también podemos buscar algunas concordancias con otras partes de la biblia o del mismo evangelio vayamos paso a paso y juntos descubriendo esos detalles que nos irán a llevar a entender cuál es el mensaje que tiene dios hoy para nosotros y comenzamos diciendo que el evangelio de hoy nos presenta las cuatro bienaventuranzas y las cuatro maldiciones del evangelio de lucas lucas trae el primer gran discurso que empieza con la exclamación bienaventurados los pobres y hay de vosotros los ricos y ocupa todo el resto del capítulo con ese discurso algunos le llaman a este discurso el sermón de la planicie pues según lucas jesús bajó de la montaña y se paró en un lugar de la llanura donde hizo su discurso en el evangelio de mateo en el capítulo 5 desde el versículo 1 este mismo discurso está hecho en el monte llamado ese famoso sermón de la montaña en mateo el sermón tiene ocho bienaventuranzas que tienen un programa de vida para las comunidades cristianas de origen judaica en lucas el sermón es más breve pero más radical contiene sólo cuatro bienaventuranzas y cuatro maldiciones dirigidas para las comunidades constituidas de ricos y de pobres vamos al versículo 20 donde comienza diciendo bienaventurado los pobres mirando hacia los discípulos jesús declara bienaventurados y a quien se lo dice a los pobres porque les dice vuestro es el reino de los cielos esta es una declaración que identifica la categoría social de los discípulos ellos son pobres y a ellos jesús promete vuestro es el reino de los cielos y no es una promesa para el futuro era una promesa desde ese momento ellos lo comenzarían a vivir desde ya el verbo está en el presente el reino les pertenece ya en el evangelio de san mateo en ese capítulo 5 que señalamos anteriormente jesús explicita el sentido y dice bienaventurados los pobres de espíritu y son los pobres que tienen al espíritu de jesús pues hay pobres con cabeza o espíritu de rico los discípulos de jesús son pobres con cabeza de pobre como jesús no quiere acumular pero asume su pobreza y como él luchan por una convivencia más justa donde hay fraternidad y puesta en común de los bienes sin discriminación vayamos a los versículos 21 hasta el 22 y nos dice bienaventurados los que ahora tienen hambre y lloran en la segunda y tercera bienaventuranza jesús dice bienaventurados los que ahora tienen hambre porque serán saciados bienaventurados los que ahora lloran porque reirán una parte de las frases está al presente y otra está señalando el futuro aquello que ahora vivimos y sufrimos no es lo definitivo lo definitivo es el reino que estamos construyendo hoy con la fuerza del espíritu de jesús construir el reino el reino trae sufrimiento y persecución pero una cosa es cierta el reino va a llegar y seremos saciados y reiremos vayamos al versículo 23 y nos encontramos con la expresión bienaventurados serán cuando los hombres los odien y esta bienaventuranza se refiere al futuro bienaventurados serán cuando los hombres los odien los expulsen proscriban vuestro nombre como malo por causa del hijo porque así fueron tratados los profetas y con estas palabras de jesús lucas anima a las comunidades de su tiempo que estaban siendo perseguidas el sufrimiento no es estertor de muerte sino dolor de parto fuente de esperanza la persecución era una señal de que el futuro anunciado por jesús estaba llegando para ellas iban por el justo camino vayamos a los versículos 24 hasta el 25 y dice hay de vosotros los ricos hay de vosotros los que estáis hartos y y os reís después de las cuatro bienaventuranzas a favor de los pobres y excluidos siguen cuatro amenazas o maldiciones contra los ricos y los que se lo pasan bien y son elogiados por todos las cuatro amenazas tienen la misma forma literaria que las cuatro bienaventuranzas la primera está al presente la segunda y la tercera tienen una gran parte al presente y otra al futuro y la cuarta se refiere enteramente al futuro estas amenazas solo se encuentran en el evangelio de lucas y no en el de mateo lucas es más radical en la denuncia de la injusticia delante de jesús en aquella planicie no había ricos solo había gente pobre venida de todos los lados asimismo jesús dice hay de ustedes los ricos y es que lucas al transmitir estas palabras de jesús estaba pensando más en las comunidades de su tiempo en ellas había ricos y pobres y había discriminación de los pobres por parte de los ricos la misma que marcaba la estructura del imperio romano jesús hace una crítica dura y directa a los ricos ustedes los ricos ya tienen consolación ustedes ya están hartos pero pasarán hambre ustedes que se están riendo pero que quedarán afligidos y llorarán señal de que para jesús la pobreza no es una fatalidad ni es futuro de prejuicios sino que es futuro de enriquecimiento injusto de los otros vayamos al último versículo el 26 y nos dice hay de vosotros cuando todos hablen bien de ustedes porque así vuestros padres trataron a los falsos profetas esta cuarta amenaza se refiere a los hijos de los que en el pasado elogiaban a los falsos profetas es que algunas autoridades de los judíos usaban su prestigio y su autoridad para criticar a jesús y bien habiendo subrayado todas estas partes importantes de las lecturas vayamos ahora a preguntarnos qué me dice a mí el texto qué enseñanza quiere entregarme jesús en este día qué puedo tomar para mí vamos a meditar y les puedo colaborar con tres aspectos importantes para tratarlos de introducir a su meditación personal y puedan sacar su propia meditación el primer aspecto que yo medito en esta lectura que me dice a mí es donde nos habla jesús de dichosos ustedes los pobres y las bienaventuranzas se caracterizan porque son la radiografía más propia del estilo de vida de jesús la fuente de todas las bienaventuranzas es la pobreza de espíritu la condición para que dios sea tu todo para que busques consuelo solo en dios para sostenerte en la prueba y el dolor es que dios sea tu única verdadera riqueza quien tiene el corazón lleno de criaturas ya no tiene espacio para el creador por tanto preguntémonos que tanto siento que necesito de dios me siento autosuficiente el segundo aspecto de esta meditación lo tomo de la frase alegrense y salten de gozo y leí por ahí que una persona positiva convierte sus problemas en retos y nunca en obstáculos me pregunto ¿qué tipo de felicidad es esa de quien brinca de contento por ser perseguido o es objeto de un chisme o de ser rechazado o insultado qué tipo de felicidad es esa que nos plantea jesús es la locura de la cruz sólo la entiende quien no tiene más defensor que dios mismo como nos dice segunda de timoteo capítulo 1 versículo 12 sé en quien he confiado y estoy seguro y el tercer aspecto donde puedo sacar mi meditación es de esta frase hay de ustedes y esta es una advertencia es una advertencia que jesús nos da para poner atención no es una amenaza jesús maestro nos quiere enseñar que por ahí no está el camino de la plenitud y la felicidad que ansiamos por tanto nos preguntamos confío más en la propuesta de jesús sobre la propuesta que me hace este mundo vayamos ahora a responderle al señor con una oración para poder cerrar esta lección divina gracias señor por tu palabra gracias señor por esta nueva enseñanza que me traes en este día padre bueno dame un espíritu de pobreza interior como el de jesús quiero que mi única seguridad y riqueza seas tú que mi única alegría seas tú que mi único consuelo seas tú dame el poder abandonarme plenamente en ti te lo pido en nombre de cristo jesús tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén y meditemos hermanos y hermanas durante toda esta jornada en esta pregunta ¿a qué me invita hoy jesús con este evangelio? bien gracias por haberte quedado hasta el final no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y regalarme ese me gusta que impulsará este video a que llegue a muchas más personas en la plataforma youtube también recuerda compartir en tus redes sociales este video porque no sabes si hay otras personas que están buscando alimentarse de la palabra y tú puedes ser el que se las haga llegar y recuerda no hay problema grande para nuestro dios tenemos un dios que es más grande que nuestros problemas así que ánimo todo lo podemos en cristo que nos fortalece filipenses 4 3 te doy las gracias bendiciones y te digo hasta mañana si así dios lo permite que tengas un excelente día y te doy las